Comenzó junio el mes de los papás y también de los papacitos y aquí en Bravísimo pues seguimos con nuestras secciones Hoy queremos saludar a una de las mamás más asediadas en este momento Es la mamá de un papacito también, muy famoso Pablo Escobar en este momento, Andrés Parra y aquí está Doña Nelly de Parra ¡Bravísimo! Hola Nelly, ¿cómo está? Yo le doy el pico de rigor Oye Nelly, bienvenida Yo andrecito con todo el cariño le dije, ¿de dónde sacó usted esos ojos claros? ¿De dónde vienen esos ojos claros? Ya entendí Pero el papá también ¿Al papá también eso y claro? También eso y claro, sí Y ese chiquitín de la casa, ¿sabías, Hernán? Es el chiquitín de la casa Sí, después de 10 años Doña Nelly, bienvenida a Bravísimo Muchas gracias Esta sección es para hablar de usted, no vamos a rajar de su hijo Ah bueno Un poquito Ah bueno De pronto un poquito, pero esta sección es con usted, queremos conocerla a usted Que es una gran mamá y lo que decía Mónica Pues obviamente tiene cuatro hijos y dentro de ellos está Andrésito Parra Que bien te hablaremos tarde o temprano de él Cuatro hijos, ¿no? Cuatro hombres ¡Hombres! Imagínese Bendita entre los hombres Bendita entre los hombres Los dos grandes, ¿qué hacen? Uno, estudió medicina pero no terminó No, no, está trabajando, vive en Weston Ah, en Estados Unidos En Estados Unidos Tiene una bomba allá que se llama Panacafé Ah, vea, ya le hace beber Una bomba de gasolina Sí El otro trabaja, es manager de repuestos de una compañía grande También en Estados Unidos Ah, en Pompano Beach El otro estudió veterinaria y vive en Montería Ese sí está en Colombia ¿Y el actor? El actor O sea, vienen los dos que están en Estados Unidos, después Andrés y después el menor No, después el que vive en Montería y después de 10 años llegó Andrés No fregués O sea, ese se nos coló Ese se coló colado, sí ¿Cierto? Ese fue que Pero rico, al principio yo me asusté y otra vez volveré a empezar Pero delicioso Y su señor marido también está aquí en Colombia Mi marido se la pasa mucho en la finca Claro, porque sé que le encantan los caballos Los caballos de paso Entonces va y viene Entonces Andrés y yo estamos O sea, ustedes viven para ti Están muy conectados Vivimos muy ricos Yo le ayudo con el hijo Nos colaboramos ¿Qué recomendación te hizo cuando supo que ibas a venir? Que no la fuera a hacer quedar mal ¿Qué tal? No, es que no, a ver, a ver Lo que pasa es que las mamás como siempre son tan sinceras Acuérdense con mi mamá también Pero yo no recuerdo las mamás Entonces obviamente Ave María Ellas son sinceras Pero siempre lo dicen con mucho cariño Bueno, vamos a entrar en materia Porque Doña Nelly nos trajo algunas fotografías de Andrés Para que ella nos diga Qué momentos interesantes estaba viendo ella con él Mire pues Ay Descríbanme, Doña Nelly, esta fotografía No, pues gordito como siempre Siempre ¿Cuánto tenía ahí? ¿Cuánto tenía ahí? No, pues ahí que tendría Seis meses Cuatro meses Por ahí yo creo ¿Eres bogotano 100%? Él es bogotano, sí ¿Dónde nació? ¿En qué clínica? No, no, él no es bogotano Él es de Cali Sí es bogotano ¿Es caleño? Es que yo creo que desde chiquito fue como diferente a todos Porque yo tenía ocho meses de embarazo Y me fui a Cali a una feria de caballos Sí Y entonces ¿Se fue fortuita la cosa? No, él nació sin pañales, sin ropa, sin nada Como el niño Jesús Sí, por eso digo como un niño Jesús Aquí lo estamos viendo Aquí lo estamos viendo ya un poquito más crecidito Pero aquí está en Bogotano o en Cali No, no es que en Cali duró dos días Fue que nació allá y al tercer día ya me vine y allá tocó salir a comprarle pañales y todo O sea, estuve en la incubadora mientras tenía Era lo que lindo Muy consentido por ser el menor Pues sí, porque después de diez años los hermanos lo consentían muchísimo Muchísimo Usted sabe que doña Nelly con el debido respeto me estaba contando de que ella cuando nació Andresito También una amiga de ella tuvo su niño Sí Doña Nelly, a veces a ustedes les pasa eso que no pueden amamantar mucho al niño porque son escasongas de pronto de leche Sí, sí Y la señora le ayudó A lactarlo A lactar a Andresito Mira, aquí está Andrés Con la amiga, con la hermana ¿Cómo se llama? Oiga, Lucía Oiga, Lucía Oiga, Lucía, suegra y Andrés Parra Exacto Y doña Nelly me decía que como obviamente necesitaban alimentarse y ponte muchacho Ella le ayudaba Ella iba todos los días o yo iba a la casa de ella Ajá Sí Y ella me ayudó Vea pues Sí Foto en bilinguis Esa foto está divina Muy linda esa foto Bueno, mira aquí Mírenlo ya como lo engordó mi amiga Ya está todo grave Ah, ahora le echa la culpa a la amiga La doña Nelly dice Es la amiga, no ella La amiga, claro Hiperactivo, hiperactivo Nelly No, él no No, era muy tranquilo No, él era de los cuatro el más tranquilo Los otros sí eran bastante hiperactivos Ajá Toda la vida Mejor dicho Ahí está de bailarín Y tú te acuerdas la primera vez Ahí está de bailarín ¿Qué está pasando? No, pero está con una sobrina Ah, está con una sobrina Ajá En la época en que se bailaba que la guabina o algo así Sí, ahí está Andresito, ¿usted se acuerda la primera vez que lo vio actuando por ejemplo en el colegio? ¿Qué tipo de personaje hizo? ¿Sí se acuerda un poquito? Pues no me acuerdo mucho Es que eso empezó desde muy chiquito Muy chiquito Sí, todo el tiempo él se disfrazaba, él le encantaba No pensó hacer otra cosa nunca Esta foto Esta foto, ¿dónde? Ah, esta foto debe ser en Disney En Disney, pero ahí no se parece mucho a Andreso, ¿no? Ahí no parece a Andresito No sé, porque ahí estaba como flaquito un tiempito Estaba flaquito, sí, sí, no estaba tan repuestico Ahí no estaba tan repuestico Toda la vida siempre fue así en rellenito, Andresito No, más grandecito, ahí también está flaquito Ahí está Y sí, está un poquito verde también No, ese no es Ah, ¿no es él? ¿Cómo le queda el lindo sombrero? Parecido, pero no, no Oiga, qué bonito le queda el sombrero a Andreso Muy lindo le queda Tú eres muy complicada con las novias No, pues yo tengo tres nueras y me llevo bien con todas Y con las novias de Andres también, pues es que es lo mejor que uno puede hacer Así es, tú eres una buena suegra Sí, yo creo que sí Muy bien, el nene pequeño de Andresito lo comparten obviamente en la casa tuya Sí, ellos pues no se casaron nunca, pero no ha habido problemas Entonces yo le ayudo, por eso él vive, Andres está conmigo Porque a él le da pena todavía estar viviendo conmigo Yo le digo que qué importa No, pero porque eso Sí Como la esponjilla Sí, pero es un bombín chévere Oiga Ay, no Ah, también hace Hace No sabía yo He echado fuego por la boca He echado fuego por la boca Hay malabares y todo Con razón, yo fui en estos días por la séptima concierto y dije Ve, este man se me parece a Escobar Claro ¿Y lo viste en ese traje? Lo vi, sí Eso es la finca, la finca se la pone a hacer todo eso Mire, yo estaba hablando con usted hace un ratito y con Mónica Y definitivamente es que ver uno a Andres en este personaje de Escobar Es el reflejo de un gran actor Mucho trabajo De un personaje de mucho trabajo, de mucha dedicación De cómo siente con tanta pasión Y eso no es gratuito, ¿sabe? Porque eso se lleva en la sangre Y hoy lo estamos conociendo con Mónica Con una mamá tan linda, tan dispuesta Muchas gracias Tan espectacular Pues obviamente este muchacho Vea, vea, vea Otra foto así con los malabares Pero ahora le dio por No, pero es que él es circense totalmente tan chulo También Él hace una cantidad de cosas Y eso le... Pero yo no sé de dónde, no sé No, a veces viene en la familia nadie ¿Nadie? Ni músicos ni nada, doña Nelly No, nadie Ningún actor No, no, no Increíble Pues doña Nelly De verdad estamos muy contentos De que nos acompañen el día de hoy Y por razones lógicas Andresito Que anda más encamellado que ninguno Porque lo tienen grabando A toda hora Pues obviamente la serie Sí ¿Tú sabías algo Hernán? No Que doña Nelly sufre mucho De ver ese personaje Ah no, el personaje Sí, a ella no le gusta No, no, es que el personaje A nadie le gusta O sea Pero como dice el hijo El que le está encarnando sufre Pero el personaje Cuando lo veo así como que Y tú sufres Pero mire Eso es parte Y es las consecuencias De ser un gran actor Como esta sección Se llama La mamá De los famosos Y ahora La mamá de los papacitos Hay un papacito Que la quiere saludar Por teléfono Por lo menos Por lo menos Porque es que El papacito Por razones de trabajo No pudo venir El papacito Lo tengo en la línea Papacito Querido Salude a la mamita Que en este momento Está en bravísimo Papacito Hola mamita Estoy triunfando Hola Nelly Hernán Mónica Hola Muy emocionado De esta invitación Que le hacen a mi mamá Porque yo creo Que de verdad Cuando uno Escoge Una profesión Tan Tan distinta Digamos A la que A la que Todo el mundo Digamos A las normales Uno Uno si necesita Unos papás Que lo apoyen A uno muchísimo Y yo creo que En eso Yo He recibido Una enorme bendición Mi mamá Y mi papá Han sido de verdad Alcahuetas A morir Jamás Han dejado De apoyarme Jamás lo pusieron En duda Jamás me cuestionaron Jamás me obligaron O Ni siquiera sugirieron Que yo me dedicara A otra cosa Y Y sin duda alguna Pues Yo creo que Eso logra Que uno en la vida Pueda de verdad Desarrollar El talento Que uno siente Que tiene O el don Que uno cree Con el que nació Y estoy muy Con ellos Porque de verdad No me cabe en la cabeza Como a estas alturas Todavía hay papás Que pretenden Exigirle a sus hijos Que es lo que tienen Que estudiar Y en que tienen Que trabajar Andrés ¿Ya te habías visto Totalmente desnudo En la televisión? No Por eso le había hecho La advertencia De que no me hiciera Quedar mal Pero usted sabe Que eso ya Esto es inevitable Eso es inevitable Ahí estoy En pelota ¿Volvemos a la foto? Te consta Andresito Que la foto Me la entregó su mamá No la sacamos Por ahí De ninguna revista rara Además con la vecina Además con la vecina Con la amiga Sí Déjame el favor Andresito Te agradecemos muchísimo Yo sé que estás En ocupaciones varias Y una vez más Como lo hablamos Viejo querido Por radio Muchas felicitaciones El éxito desarrollador Yo personalmente No me estoy perdiendo Ni un solo momento De esta serie Que lo Yo creo que lo Volvemos a insistir La gente tiene Obviamente La obligación De ver cualquier tipo De series Pero yo creo Que es una necesidad Que el país Vea Como un documento Como una relación De lo que pasó Algo en Colombia Y que Que no podemos olvidar Que infortunadamente No podemos olvidar Pero que está muy bien Puesto en escena Andres Reítelas una vez más La invitación A todos los televidentes Para que te acompañen En esta serie Del Canal Caracol Andres ¿Lo escuchaste? Creo que No Se plop No Es que después De verse en peloto Cualquiera Se plop Se dice ¿Qué va a decir? ¿Se volvió a ver Con Olguita O no? Con la niña O no? Hace tiempos Que no se ven Es que ya no vive En Colombia Ah Y se imagina El día de mañana El día que se encuentren ¿Cómo irá a hacer eso? Mira esta foto tan linda Mira esta foto tan linda Ay con el chiquitín ¿Quién es Nelly? Con el hijo Sebastián Es un súper papá No es por hacerle propaganda Pero es un súper papá Lo sé Lo sé Es muy dedicado A su hijo Increíble Además que Se nota todo el cariño ¿Cómo le dices tú Andrés? ¿Tienen nombres cariñosos? No Andy Andy Ok pues Nos los saludas por favor Nuevamente Y los regalos para doña Doña Nelly Le tenemos unos obsequios Con todo el cariño Para que usted se lleve Un osito De nuestro bravísimo Gracias Para que en su cafecito matutino Se acuerde de nosotros Gracias Los apuntes Obviamente Para que también los tenga De bravísimo Mire Nos dieron una colección fantástica Que se llama Colección Comedia Romántica Son tres películas En una sola De series interesantes Mi segunda vez Loco por ella Y solo amigos Para que usted se divierta En su casa Con un andecito Pues le tienen que volver a invitar Así tan regalada No, no es que usted no está invitada Esta es su casa Y también un CD maravilloso Que se llama Más 10 Con voces maravillosas De mujeres No solamente colombianas Muchas gracias Sino también Muy queridos Muy lindas Gracias Un aplauso grande Para el Nelly de Parra Muy bien Ay perdóneme No, no Es que te tomas No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.